La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3, estamos haciendo la Central Deportiva 15 años del quinto campeonato mundial sub-20 de la Argentina en Holanda con una enorme particularidad y tiene que ver con que Lionel Messi era uno de los protagonistas, de los integrantes de aquel plantel que tenía como entrenador a Francisco Ferraro quien justamente está del otro lado del teléfono Francisco, querido, un gusto en saludarlo Nicolás May, Emiliano Guardia, Matías Arrieta por Cadena 3 Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, aquí en casa, con mi señora y haciendo caso a todo lo que nos van informando y saliendo muy poco, casi nada todas las tardes mirando un poco el fútbol Por lo menos tenemos fútbol en Europa, como para no aburrirnos demasiado Sí, es eso, es eso, ojalá que acá también en algún momento podamos tener el fútbol nuestro siempre y cuando se den todas las condiciones, sobre todo en sanidad ¿En su carrera dónde posiciona ese título como entrenador allá en Holanda en 2005? Lo mejor que me pasó en mi vida como técnico ¿Por qué era la selección argentina? ¿Por qué era el deseo de ser campeón? No, 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 el hecho de entrar en la selección argentina en los juveniles a los 60 años, ya eso era algo muy, pero muy bueno Lógicamente que a través del tiempo cuando se arma la selección y tengo que ir a Holanda lógicamente que queríamos ser campeones Francisco, ¿cómo le va? Matías, lo saludo, un placer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes A mí particularmente como hincha me duele mucho cuando se pasa por alto a la hora de decir que Messi no ha ganado nada con la selección que no se tome en cuenta justamente ese tipo de logros el de ese mundial o la medalla de oro en los Juegos Olímpicos ¿A usted como entrenador que lo tuvo a él, le duele eso? Sí, molesta, no para mí, simplemente por lo de Messi por lo que nos representa, por lo que es, por lo que lo disfrutamos por lo menos todo esto es muy personal lo que estoy diciendo lo sigo disfrutando y donde lo pueda ver en la selección o en el Barcelona para mí sigue siendo el fenómeno, el número uno y no solamente como jugador sino como persona lo que armó su familia, su esposa, sus hijos lo que nos representa para nosotros un embajador para que nos sintamos y realmente seamos felices viendo a Doc y las cosas que le pasan Uno dice 700 goles como si fuera fácil hacer 20 en un año Sí, sí, pero no solamente tenemos que hablar del 700 parecería que cuando dos fechas del Barcelona Messi no hace gol, jugó mal Messi puede hacer goles, no puede hacer goles pero sigue siendo el número uno ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo le va? Miliano Guardia lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Justamente estuvimos hablando en todo este ciclo de entrevistas que venimos haciendo en los últimos meses que nos ha dado esta oportunidad la pandemia y todos coinciden en eso, ¿no? En el sostener ese nivel extraordinario durante más de 10 años de Messi ¿Es lo más meritorio de toda su carrera? Sí, verlo a él y acordarme cuando no tenía 18 años estando en la selección, cumplió años durante el Mundial y siempre le pasa lo mismo o está en eliminatoria, en un Mundial y a través de estos 15 años el progreso que ha tenido lo que se ha mantenido estamos hablando siempre del número uno pero uno analiza los técnicos que tuvo tanto en el Barcelona como en la selección argentina los jugadores que ha tenido en el Barcelona y tiene y lo que ha pasado en la selección argentina es un progreso extraordinario lo que ha hecho él en el juego si uno habla en aquella época era como un puntero derecho, un win derecho y la diagonal que hacía y se metía hacia adentro recuerdo en el Mundial el gol que hace contra Brasil a los 7 minutos es lo que hace ahora pero lo que ha progresado en el sentido de ya no es solamente que trabaja por derecha sino que puede ser un volante interno un 9 de falso, un 9 de punta se tira atrás cuando se fastidia y no recibe los balones y entonces tiene que volver hasta el medio campo un poco más atrás todavía y ya le cuesta o sea pasar después a barrera en el medio campo y llegar hasta el área rival pero el progreso que ha tenido en todos esos puestos en los tiros libres en los goles de cabeza en los goles con su pierna derecha no le gusta tanto trabajar por izquierda pero uno lo ve y realmente es un jugador un extraterrestre como dijo la gole de latitud Pancho lo llevo a aquel momento ya tantos años han pasado y cómo era Messi en ese momento cómo era dirigirlo qué veía en él de todo lo que se hablaba de Messi en aquel momento pero todavía le faltaba todo su camino por recorrer yo lo conocí en Colombia cuando entro en la selección y Peckerman me manda a Colombia al sudamericano no siendo el técnico de los sino Hugo Tocali Tocali estaba ya con la selección sub-20 buscando la clasificación para junio del campeonato del mundo en Holanda y llego y estaba Messi pero realmente era un jugador que físicamente Hugo Tocali lo colocaba generalmente en los dos primeros partidos me acuerdo creo que fue Venezuela y Bolivia en el banco y entraba en los segundos tiempos y marcaba ya una diferencia ya después cuando termina ese sudamericano y la Argentina clasifica tiene cinco meses para que yo lo reciba él está en la primera división del Barcelona viene más armado físicamente no hablemos de la técnica hablemos de lo físico lo físico viene más armado y realmente sí es lo que uno veía es lo que hacía en la práctica es lo que hacía en los partidos yo siempre digo el hecho de verlo por televisión y que coloque una pelota donde parecía imposible uno desde un asilo desde un sofá o diván lo ve fácil ahora estar parado como me pasaba a mí en el campo de juego en el corralito y de repente llevarla a toda velocidad en el botín izquierdo parecía que la pelota estaba dentro del botín no era que la llevaba un metro adelante y la otra colocar una pelota pase una asistencia en tantas piernas rivales en esa tela de araña y que pase la pelota digo a vos te asombraba esas cosas el gol que le hace a España por ejemplo en ese mundial el gol que le hace a Brasil en ese mundial son cosas que te llama la atención a los 18 años después lógicamente vos te vas dando cuenta que estás en presencia de algo distinto y tan simple tan simple en una práctica o en el partido y tan humilde en un en un plantel de que eran todos chicos que realmente formaban un gran equipo y un gran plantel de personas y salió una gran camada ¿no? una gran camada y justamente era era lo que pedía José José cuando hablamos antes del segundo me decía Pancho armá la selección que vos querés jugar como vos querés lo único que te pido es y te pedimos con Hugo es que la selección sub-20 esté dentro de los cuatro finalistas que si se logra algo bienvenido sea pero que algún chico que algún juvenil llegue a la selección mayor gracias a Dios en el proceso no habla de Ferraro solamente en el proceso de juveniles en Brasil estuvo Zabaleta Garay Gago Biglia el Q y Messi claro y Pancho y en cuanto a ese Messi joven le pregunto por su personalidad si en ese momento se veía en él esa ambición de romper todos los números deportivamente como los ha hecho hasta ahora en su carrera ¿veía en él eso? no, no aquí él mismo lo dice hoy hoy mismo lo dice no es que él se pone para para quebrar un estadística un récord él juega él es el que quiere jugar y si sale es fenómeno y si lo logra es fenómeno pero después lo toma con tanta naturalidad ¿cuántas veces hemos visto que ha hecho tres goles y cuando se va para el vestuario va haciendo picar la pelota como si estuviese en la casa lo toman con mucha simpleza pero fue siempre así pero ojo lo conocí a los 18 años tuve la suerte en 15 años verlo una vez fui al predio de AFA estuve con él estaba a Sabela de técnico trabajando en la eliminatoria y me puse a charlar con él y digo que le encontraba nervioso porque faltaba un mes para ser para ser papá y estuvimos hablando de la vida el cambio que iba a hacer y no tanto de fútbol sino también uno le preguntaba cómo era guardiola cómo eran los entrenamientos pero más me interesaba poder brindarle algo de la vida de decirle el cambio que puede venir en un ser humano tan joven ser papá 10-15 minutos me dice te vas digo no me quedo tomando un café bueno chao chao nos dimos un abrazo a los 10 minutos aparece el utilero con aguacita y la camiseta de él que me la manda confirmada sigue siendo el mismo pibe yo lo veo como es con su familia gracias a Dios la familia que tiene su esposa sus hijos cómo habla cómo habla de sus padres de sus hermanos me enorgullece le consulto esto Pancho porque justamente en las últimas semanas en los últimos tiempos en realidad se ha hablado de este chico Luca Romero que aparece justamente en Mallorca el otro día el viernes pasado hablamos con Alejandro Sajese el entrenador de la juvenil de la selección que fue justamente el que lo termina convocando y demás qué le parece esta aparición de este jugador del que tanto se habla tanto se espera pero que obviamente también tiene todo por recorrer todavía si es eso es lo que tenemos que esperar es como cuando en nuestro fútbol aparece por primera vez y debuta un chico de 17 18 años y tuvo la suerte en ese partido en los 90 minutos ser titular y jugar y la rompió y empiezan a aparecer las palabras crack y yo digo de que no podemos ser tan rápido lo que quiero decir es que es crack hagamos esperemos un campeonato 20, 30 partidos sigámoslo y ahí podemos decir la verdad estamos en presencia de un buen jugador que ha logrado ha logrado realmente ser titular durante casi todo el campeonato y de este chico que vos me nombrás también te digo que puede suceder lo mismo y el que juega en el Barcelona ¿sí? está jugando que es un chico que es de la CAQ de Catalan y que es de las inferiores es un buen socio para Messi está jugando muy bien el PIB ese ¿se refiere a quién? a Puig a Riqui Puig a Puig claro Elian Zufati el sub 21 del Barcelona que está colaborando en un momento difícil del equipo está jugando muy bien corre bien corre bien es una ardillita va por todos lados tiene una técnica bárbara no se achica y date cuenta que Messi lo elabora mucho con él sí 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 lo hizo con Celta lo intentó también con Atlético de Madrid ante un recambio que después de Xavi después de Iniesta se buscaron algunos nombres pero bueno no ha funcionado Artur de hecho va hasta el fin de la temporada a ser jugador de Barcelona luego se va para Juventus ver lo de Pjanic que un jugador de 30 años un poquito más armado pero los pibes están muy bien son producto de la casa ¿no? saben lo que tienen que hacer lo que es el Barcelona lo que era lo que era Messi y lo tiene que haber sentido muchísimo el alejamiento de Xavi y de Iniesta fueron dos otros sí 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 y quizás él ahora tenga el trabajo que hacerle a Messi y Ronaldinho cuando debuta en 2006 sí sí realmente pero se lo ve bien se lo ve bien a pesar del parate que hubo el necesario está bien y Pancho jugó cuatro partidos en 12 días y los 90 minutos un infierno claro no, no él no quiere salir no lo saqué me lo hizo a mí en el en ese campeonato yo lo saco el segundo tiempo con Alemania ajá porque el Chaco Torre lo echa por por tocar la tenía la amarilla en el primer tiempo y en el segundo tiempo toca la pelota se cae toca la pelota con la mano y lo echa entonces yo había puesto había sacado a Werner y puso al Kun Agüero y iban 20 minutos más o menos sale el Chaco Torre y lo pongo a Biblia quien sale Messi entonces bueno viene la carita mal pero calladito nada nada estaba a 30 metros nada termina el partido ganamos un a cero contra Alemania y pasamos a octavo por el que perdía se iba y termina el partido bueno nos vamos para el hotel y en la cena viene el propio y me dice Pancho Leo que quiere hablar digo yo vale yo hablo al salón que da voy fuimos nos sentamos digo que pasa Leo no quería hablar con vos yo más o menos me lo imaginaba más o menos y yo ya estuve más te pido disculpas pero por qué y no porque me sacaste y puse cara fea y y bueno pero nada no pasa nada conmigo Leo quedate tranquilo y dice no no yo te pido disculpas estuve mal pero por qué porque yo no quiero salir yo quiero jugar siempre y bueno pero pará se fue un volante tengo que poner otro volante y había entrado el cun hacía 10 minutos estaba fresquito vos estabas un poco ya cansado y dice no 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 te pido disculpas bueno 18 años y ya se daba cuenta de un montón de cosas pero lo que yo le pedía digo no se lo hagas ni a Guardiola ni al otro técnico no se lo hagas a nadie se lo hizo a todos se lo hizo a todos se lo hizo a todos sí él quiere jugar él quiere jugar él quiere jugar es una cosa de loco pero gracias a Dios que es argentino y lo disfrutamos totalmente sí un alma competitiva impresionante ¿no? realmente sí la verdad que sí Francisco yo sé que usted esto lo ha hablado muchas veces nos acaba de contar cuando lo tiene que sacar del campo obligatoriamente para el equipo más o menos para lo no táctico él ¿por qué no arranca ese mundial como titular? porque tiene una molestia él estaba un poquito lesionado tiene una molestia en la última práctica yo hacía 15 minutos 12 minutos más o menos en esa última práctica el otro día jugábamos con Estados Unidos ya estando en Holanda le contamos a la gente que ustedes ya estaban allá en Países Bajos entonces ¿qué ocurre? se lesiona a Sosa el principito el estudiante se fractura la mano en esa práctica termina la práctica yo con el doctor Martínez me voy a un sanatorio le hacen una plata y tiene una fractura no puede jugar el mundial y yo pido a Escoco y el médico le dice al médico nuestro que Escoco venía de un desgarro así una semana que estaba practicando yo digo no, no así no porque por ahí se puede lesionar de vuelta se puede resentir y llamo a a Patito a Patricio a Patricio Pérez al chico cuando termina esa práctica Daniel Martínez me dice ojo Pancho que Dios tiene una contractura posterior pero es grave no, no yo lo había visto en la práctica sin esa chispa pero no me daba cuenta le digo bueno lo pongo en el banco si lo necesito lo tiene un rato realmente jugamos mal jugamos el peor partido de los siete que se jugó y a él lo puse un ratito en el segundo tiempo se pudo llegar a un empate pero tampoco no era merecido sí señor ese primer equipo era Ustari Cabral Formica Barroso Baleta Biglia Zabaleta Armenteros ingresa Messi por él Gago Viti y Orman usted sabrá que se había dicho que hubo un tirón de orejas cómo no lo vas a poner a Messi por eso está bueno Pancho que usted pueda aclarar esto para nada aparte 60 años a esa altura le tienen que decir lo que tiene que hacer no no para nada con Grondona con Grondona me lleve muy bien Grondona con su esposa Julio con su esposa estaba en Alemania mirando el campeonato confederación cuando jugábamos nosotros los dos venían a ver el partido a Holanda a ver el partido de los juveniles Peckerman Peckerman y Grondona Peckerman era técnico del equipo mayor y Grondona presidente de AFA exacto Julio Grondona venía con su señora la señora era amante de los chicos pero los adoraba los adoraba a los chicos a los juveniles tenía como cuatro o cinco amigas mujeres que antes de viajar un sudamericano o un mundial se hacía una misa ellas venían y nosotros con el plantel hacíamos una misa con un cura que era futbolero ahí en el predio de AFA hizo una capillita en el predio de AFA que es de San Francisco lo hizo ella adoraba a los chicos llegaba terminaba el partido yo salía del vestuario después de saludar a los jugadores y ya en el pasillo estaba Julio y su esposa y la señora que le diente yo le digo espere que se bañen y se cambien y después va porque ella lo que quería era darle un abrazo un beso agradecerle y con Julio nos quedábamos hablando dos o tres palabras del partido ese partido el otro todos los partidos estuvieron todos los partidos hasta que dieron la medalla estuvo bueno en la cancha así que nada con Julio diez mil puntos nunca 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 me dijo nada de hablamos si jugamos bien jugamos más y esas cosas que podemos pero jamás decirme Pancho tenés que poner esto se dijeron muchísimas cosas hasta inclusive hasta patear la puerta del vestuario pero nada nada que ver nada que ver así que o sea Pancho que más allá de todo lo que se ha dicho usted mil puntos con Grandona en todas las conversaciones que tenía y cuando yo renuncio porque José Pekerman renuncia en Alemania yo renuncio con él porque él me lleva a la selección argentina a los juveniles yo a los quince días que estando acá en Buenos Aires fui a la AFA a Viamonte a saludarlo a Julio y decirle que le agradecía todo lo que había pasado y sucedido en la selección para mí que fue lo más lo más lindo que viví en el fútbol y que yo renunciaba porque me había llevado José Pekerman y él me dijo yo hubiese hecho lo mismo lo que necesites a disposición tuyo me dio un abrazo y me fui Pancho usted cree que perdió mucho el fútbol argentino después del fallecimiento de Grandona como principal dirigente del fútbol sí eso sí y tiene que ver un paseo que por ahora no se ha podido llenar hay muchos dirigentes que por ahí estaban muy cercanos a él pero no aparece una gran figura representativa de hecho después de la última Copa América cuando Messi es expulsado que se envía una carta con Mebol a Chiquitapia se lo termina corriendo de uno de los puestos claves que tenía allí la Argentina y también en FIFA es como que quedó acéfalo todo lo que es el fútbol argentino en Conmebol y también en la casa madre del fútbol y Grandona estaba bien posicionado allí sí Grandona sí Grandona en todo en FIFA en todo era muy muy escuchado muy escuchado y ojalá ahora con estos tiempos y con estos años que Chiquitapia está está en AFA este estemos estemos bien cada día mejor y nada roguemos de que nuestro fútbol esté a la altura de lo que es el fútbol nuestro a nivel mundial ¿Usted lo conoce Pancho independiente del Valle? Ah del arquero Jorge Pinos sí le estuve charlando con él realmente muy bien y me pidió dice cuando es después de Buenos Aires avíseme si no vamos a tomar un café allá al predio Pancho de ese paso por Colón bueno estamos a días de haber pasado ese 30 de junio que hay muchos contratos de jugadores técnicos usted era una especie de manager secretario deportivo un nexo por ahí o un colaborador ¿cuál fue la la experiencia la última experiencia? Muy buena muy buena la experiencia buena en el sentido de haber trabajado en silencio de haber estado con dos cuerpos técnicos con un plantel con médicos con utileros con la gente de inferiores con la gente de reserva con la gente de la pensión con la gente o sea que para mí el paso fue muy bueno digo en silencio porque no voy a hablar todo lo que se pudo haber realizado se hizo simplemente que uno trabajó levanto los dos brazos para decir como ser humano te puedes equivocar y uno se equivoca pero el que se equivoca es porque está trabajando ¿por qué hace? exactamente el tipo que está sentado el brazo cruzado nunca se va nunca se va a equivocar entonces uno dice virtudes y defectos pero un año para mí bueno una experiencia linda un club que quiero un club que esta fue la tercera vez que fui estuve dos años como técnico así que nada simplemente ya se terminó y esperar que termine todo esto y vuelva al fútbol nuestro con dirigentes que conocía de su época de técnico con varios de esos dirigentes la relación estuvo bien sí, sí con el presidente de Viñaki en 96, 97 98, 99 que estuve que era presidente de la José es difícil trabajar con una persona que tiene tanto poder en el club porque digo si ha pasado tanto tiempo y sigues porque indudablemente ella había posicionado siempre en aquel momento en estos momentos no hubo ningún inconveniente porque yo lo que había leído Francisco era que por ahí usted había sido una pieza muy importante para que se sostuviera en su momento a Lavallén cuando algunos resultados no llegaban o sea como que usted era quien respaldaba al técnico ¿es cierto esto? Yo no quiero hablar de ese tema pero voy a seguir insistiendo y es la última que corto es esto tanto Lavallén como Osela ¿sí? cuatro veces tres veces a Lavallén y una vez a Osela quisieron sacarlo ¿sí? voy a hablar primero de Lavallén las tres veces fue que lo querían sacar en esos momentos en esos momentos estábamos reunidos con los directivos y me solicitaban a mí de sacar entonces yo decía no es momento para sacarlo porque se juega el miércoles era Superliga jugaba muy seguido Colón claro Sudamericana y la Copa Argentina si había un cuerpo técnico ya para entrar era una cosa si había que salir a buscarlo y llevar el tiempo era otra y no era conveniente entonces lo que yo decía era no es conveniente que hoy salga el cuerpo técnico bueno Pancho lo sacamos y queremos que vos seas el técnico no yo no soy el técnico yo hace ya desde 2011 que no dirijo más entonces yo no vine acá para dirigir no tengo la misma fuerza ya tengo mi edad sí la capacidad pero no la fuerza que uno puede tener cuando es más joven y me negué tres veces con lo de Pablo Lavallé y después con Osela con Diego pasó lo mismo y seguí manteniéndome de la misma manera y listo es decir también lo ofrecieron cuando estaba Osela técnico ser su reemplazante en un momento en un momento pasó eso así que no no hablemos más de esto ya pasó no pero lo bueno Pancho es que usted o sea con los pantalones bien puestos diciendo no pudo haber agarrado otra vez el uso de técnico pero no muchachos yo vine para esto claro usted se mantuvo en la palabra y en la función básicamente no todo el mundo lo hace esto era lo que lo que lo que correspondía lo que correspondía y nada más y además mantenía eso de que no había tiempo y además lo otro este no era conveniente nada más ahí está Pancho que cerca se estuvo que cerca se estuvo el 9 de noviembre con un país haciendo fuerza por Colón digo un país pero después varios países con la presentación el escenario previo a la gran final eran varios países más que seguramente estuvieron haciendo fuerza por Colón se estuvo realmente muy cerca y no se pudo sí la verdad y no te sorprende los 40.000 este este hinchas de Colón que fueron eso no es sorpresa el hincha de Colón es así uno lo vivió como técnico en aquella época este lo voy a decir que fueron 40 40.000 pero venir a Buenos Aires 3.000 o 5.000 personas en cualquier cancha este así que llegar a una instancia así histórica este no me sorprende estar tan cerquita estar tan cerquita de un título el partido independiente del Valle para usted lo gana bien más allá de las lluvias de las inclemencias de los cortes cómo lo analizó o cómo lo analiza desde la visión de un técnico de ese partido una final es un partido aparte pero desde el análisis un partido aparte son 90 minutos y te puede influir el viento el agua lo que vos quieras son situaciones que ocurrieron y es una pena que se haya perdido y lógicamente que se sintió muchísimo lo sintió el plantel los directivos lo sintieron muchísimo yo puedo decirlo eso porque estuve hablando con ellos y varios de ellos lo sintieron pero muchísimo el presidente el vicepresidente este realmente fue fue muy duro ese golpe este nada eso después tiene que seguir dar vuelta a la página se terminó eso y creo que ya había quedado atrás había quedado también la copa argentina afuera y te queda el campeonato que es la superliga en ese momento el campeonato nuestro el campeonato local y tener que estar pensando en eso y tratar de tener una buena campaña francisco querido le agradecemos el tiempo yo me quedé pensando esto pasa no en colones sino en todos lados cuando el manager no tiene las botas puestas cuando realmente no siente la función agarra el buzo de técnico usted dijo que las tres veces de la ballena lo llamaron para agarrar de Osela también y las cuatro veces dijo que no realmente es una persona de palabra y que marca un antecedente y ojalá realmente que muchos colegas lo imiten agradezco mucho en mi sentir es lo que yo realmente en el fútbol argentino y en mi vida he hecho la honestidad el respeto yo digo siempre de que tienes que tener los valores puestos y darte cuenta que con dignidad honestidad tiene que ser la vida y esto representa para mí muchísimo para dar ejemplo a los juveniles a los técnicos a la gente porque realmente tiene que ser así el camino en la vida es eso del lado de una vereda la vereda de los valores de la honestidad y la dignidad les agradezco muchísimo les mando un abrazo y cuídense gracias gracias por todo gracias a ustedes un abrazo enorme muchas gracias hasta luego adiós Francisco Pancho Ferraro el ex manager del club atlético Colón pero claro lo llamamos porque se cumplen 15 años de la conquista del sub 20 argentino en Holanda quinto campeonato de esa categoría con un Messi brillante un Messi que empezó siendo suplente por lesión que luego se cargó el equipo al hombro fíjate que de ese plantel Messi Agüero Gago Biglia Garay Ustari y Zabaleta son los 7 que jugaron en la selección argentina en la mayor en diferentes épocas pero la gran mayoría vienen de ahí y luego en 2007 aparecen los Vanega los Chiquitos Romero que fueron justamente convirtiéndose entre 2010 y 2018 con la base del equipo primero su carrera totalmente no obviamente pero digo entre 2010 y 2018 y estuvo prácticamente la base de los seleccionados que fueron a Sudáfrica a Brasil y a Rusia lo que quería lo que buscaba lo que pretendía y lo que pedía Pekerman que era el que había dejado justamente ese legado atrás si 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 bueno luego las palabras de elogio con Julio Humberto Grondona y en la parte final habíamos hablado con Ema cuando el rumor siempre estuvo una situación de salida conflictiva de Lavallén que los dirigentes lo querían despedir bueno pero una vez no tres veces con Lavallén y una vez con Ocera es decir en cuatro ocasiones la comisión directiva de Colón le ofreció el cargo de técnico de Ferraro que en las cuatro veces no solamente despedir al técnico sino que él se haga que el manager se haga claro pero no de Formenterina que sea el técnico de Colón ahora más allá de todo esto que marcó Ferraro de ir siempre por la vereda a la derecha y demás Colón había cometido el error en enero del año pasado de contratar un técnico que vino sin cuerpo técnico y le estaba ofreciendo lo mismo a Ferraro más allá de la confianza la tenía su cuerpo técnico era un tipo que no tenía cuerpo técnico increíble pasó Francisco Pancho Ferraro el ex técnico del seleccionado argentino sub 20 campeón de esa categoría en Holanda en 2005 con un Messi extraordinario y de último paso dijo es lo último que hago fue manager del club atlético Colón Ferraro en los micrófonos de cadena 3 Santa Fe en la central deportiva la central deportiva